Hola que tal amigos de YouTube, bueno en este video veremos como crear una cuenta de DoorDash sin seguro social Para empezar, esto es algo bastante difícil de hacer, digamos casi imposible Pues si o si necesitas un numero de seguro social para poder empezar a trabajar en DoorDash Pero yo te voy a mostrar que es lo que puedes hacer para solventar eso, ok? Bueno, lo que vas a hacer es registrarte, no? Para que puedas conseguir un numero de seguro social de manera legal Hay varias formas en las que puedes conseguir un numero del seguro social Sin embargo esas formas son, digamos, ilegales, ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a Google Y aquí en Google vamos a escribir esto, ok? Escribimos esto y le vamos a dar a este resultado que sale acá Le damos clic ahí, ok? Aquí nos aparecerá esta página Y en esta página le daremos a este botón azul Y aquí luego de eso nos mandará acá para el registro, ok? Este, esto es completamente online, ok? Y solamente necesitas algunos documentos Esto es algo bastante rápido, así que vale la pena Antes de registrarse en DoorDash Bueno, luego de eso, desde luego de que ya te hayas conseguido tu numero social Acá vamos a la página principal, ok? Y aquí vas a poner tu código postal Luego vas a poner colocar un numero de telefono Aquí vas a poner tus nombres Tu vehículo o el tipo de vehículo que usarás, ok? Vas a poner el modelo, el color y esos detalles del vehículo, ok? Aquí te pedirá escanear tu licencia de conducir, ok? Deberías, debes tenerla a la mano para esto, ok? Después debes tomarle una foto al frente de tu licencia de conducir Luego debes hacer el reconocimiento facial que te piden Y listo, eso sería todo, ok? Sería todo por ahora Luego te mandará acá Acá es donde debes colocar tu numero de seguro social, ok? Tu licencia de conducir y todos esos detalles, ok? Si este video te sirvió, comenta y suscríbete